Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren súper súper bien. Este día hermosas les tengo estas ideas súper bonitas, sencillas y prácticas. Si tú tienes tu cabello mediano, lo tienes largo, estos peinados te van a encantar. Porque aparte de fáciles, están súper bonitos. Te voy a dar ideas con cabello suelto, cabello semi recogido y peinados como este con cabello totalmente recogido. Así que vamos a ver esta opción súper bonita y básica que no te debería de faltar. Si tienes una reunión importante donde quieres ir muy bonita, estas técnicas las tienes que tener, las tienes que aprender para utilizarlas en el mejor momento. Pero como aquí sabemos que es bueno tener un poquito de todo, te voy a presentar esta otra opción. Para este únicamente vamos a sacar una sección súper pequeñita acá al frente y vamos a trenzar. Ahora más atrás en la misma dirección, otra sección un poquito más grande donde vamos a apoyar esta trenza. Acá hermosas puedes utilizar la liga de tu color favorito. Y listo hermosas, por último vamos a trenzar. Y esto lo hacemos a ambos lados. Si tú tienes tu cabello corto, este peinado lo puedes hacer. Así que vamos a concluir más abajo con otra trencita de tres cabos. Esta trencita es súper finita, así que no sé por alguna razón, se mira preciosa en esta parte. Así que pasamos a la siguiente opción, si tú eres cabello súper súper largo, este peinado te va a encantar. Entonces lo que ocupas para este peinado es trabajar en una sección en forma de V. Vamos a dividir en tres partes amarrando colita con colita. Y miren, venimos con otra sección acá. Acá vamos a hacer una trencita de tres cabos, pero como se pueden dar cuenta la sección es súper súper finita, así que la trenza va a quedar súper chiquitita. Y de esta forma tenemos este lindo acabado, si tú quieres lo puedes decorar. Y si no, así nomás queda precioso. Así que este peinado no únicamente lo puedes hacer si tienes cabello largo. Si tienes cabello corto, de seguro que te va a quedar. Únicamente que no lo vas a hacer con este efecto, este efecto burbuja. Como siempre les repito, en todos los peinados es muy importante ayudarnos con unas coletas, unas pinzas, todo esto para trabajar tranquilamente en dicha sección. Así que lo vamos a hacer acá y vamos a secar nuestra sección, la cual vamos a dividir en tres. Vamos a amarrar colita con colita, pero miren hermosas aquí al final. Vamos a unir estas dos colitas con una trencita de tres cabos y listo. El peinado se mira muy bonito y súper adorable. Con respecto a la trenza diadema, he visto muchas versiones. Esta no me la sabía chicas, pero creo que queda súper súper bonita. Aunque el procedimiento se mira que es un poquito más difícil. Pero miren, acá únicamente vamos a hacer el proceso de la trenza holandesa. Únicamente agregando cabellos de la parte del frente. Acá como les digo, es de tener mucha paciencia y sobre todo mucho amor por tu peinado. Como pueden ver, la idea quedó preciosa. Así que venimos con este. Este es como una técnica. Si te cuesta un poquito incluso hacer la trenza de tres cabos, acá en la colita de atrás vamos a meter estos dos deditos y traemos la colita del frente. Nuevamente deslizamos la coleta y en la coleta de atrás metemos los deditos y nos traemos la coleta del frente. Hágan de cuenta que este es el método. Deslizamos, metemos los deditos, traemos coleta del frente y así sucesivamente hasta que llegues a la parte final. Como pueden ver, este método está súper sencillo porque he conocido muchas chicas que dicen que aún las trenzas de tres cabos se le dificulta. Así que esta es una técnica para la trenza de tres cabos. Si es que a ti te cuesta, con esto lo vas a lograr. Así que una vez tenemos lista nuestra trencita de tres cabos, vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Y listo hermosas, esta es una técnica que te va a encantar. Este peinado, creo que por más que pasen los años, nunca pasa de moda chicas. Es un peinado súper indispensable en tu lista de peinados. Este peinado es con el efecto burbuja y así con cabello suelto. La idea está súper simple, únicamente que esta sí, esta únicamente la vas a hacer si tienes cabello largo y cabello mediano. Como puedes ver es un peinado de tres minutos a lo mucho cinco, idea que no te puede faltar. Pero miren este, vamos a hacer esta técnica o este tejido de trenza. Vamos a hacer como un nudo con este mechón, alamos, lo tenemos por acá y nuevamente hacemos el nudo. Hagan de cuenta que este mechón que tenemos acá sostenido es el que le vamos quitando cabello. Esto así de por sí lo puedes hacer a un lado, pero también lo puedes hacer al otro lado y queda precioso. Venimos con esta idea súper rápida y sencilla de tres minutos. Como vistes comenzamos con una sección súper chiquitita y trenzamos trencita de tres cabos. Venimos con una siguiente sección en forma redonda y acá amarramos por esta parte. Pero aquí le vamos a dar como ese efecto burbuja y lo vamos a decorar. Esto chicas, de verdad que está súper lindo. Es una técnica que te puede ser muy útil si tienes cabello mediano. Esta trenza de verdad, de verdad que me encanta. No sé por qué no me sale. No sé si es el estilo de mi cabeza o qué será chicas. Yo me puedo el método, pero siento que no me queda así. Siento que, no sé, por alguna razón no me queda, pero me encanta. Cuéntenme o déjenme saber en los comentarios cuántos de ustedes lo hicieron, si les gustó, si les quedó bonita. Déjenmelo saber acá en los comentarios. Ahora vamos a hacer uno algo parecido al anterior. Vamos a hacer la misma trenza, únicamente con secciones acá en el frente. Vamos a hacer prácticamente la misma trenza, pero acá vamos a terminar con unas colitas acá a los costados. Y acá le vamos a dar también ese efecto burbuja. Y como pueden ver, la técnica es casi casi la misma. Pero si eres cabello rizado, te tengo esta opción que te va a encantar. Vamos a sacar una sección acá y vamos a comenzar a hacer el enrolladito. Vamos a amarrar la coleta aquí al final o puedes utilizar un gancho. De estas vamos a hacer una más a este lado y hacemos el mismo proceso. Hacemos dos más al otro lado y prácticamente hagan de cuenta que esto es lo mismo. Si eres cabello listo, también lo puedes hacer. Este peinado así tal cual queda bonito, pero le vamos a dar como un efecto más bonito todavía. Le vamos a hacer una trencita por acá, pero por si esto fuera poco, no lo vamos a dejar así. Aunque así tal cual ya se mira bonito. Así que lo vamos a estar decorando y aquí puedes utilizar tu accesorio favorito o lo que tú tengas a la mano. Si no tienes nada, no importa, queda bonito. Así que espero que estas ideas de verdad te sean de mucha utilidad. Yo aquí las dejo con el resto del video o el resto de los peinados que de verdad están súper súper bonitos. Si quieres saber más a profundidad de los peinados, un poquito más explicados, con videos más largos o tutoriales completos, te invito a que pases a mi canal principal en Sam Orellana y allí te comparto más tutoriales más largos. Así que bendiciones a todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!